Nuestro compañero al borde del campo de juego y aquí, cuando recién era de día arrancando, vamos a ver el resumen y las mejores jugadas del partido, David, si te parece. Bueno, ahí vemos el gol de Boca, el centro por parte de Payal, el cabezazo por parte de Nacho Rodríguez, que venció la mano de Buzone y puso el 1-0, el gol con el cual Boca Juniors le ganó al pinche Estudiantes de la Plata por 1-0. Ahí vemos el centro, fantástico por parte de Payal, que le pega con las dos piernas igual. Una virtud que tiene el chubutense y el muy buen cabezazo del número 9 de Boca. Qué goleador, Nacho. Tendrá oportunidades en primera este año. Ojalá, ojalá las tenga. Ahí vemos el centro, la pelota que parece que se había pasado en el paso adelante y pudo rehacerse. Buzone después le termina quedando el rebote y esta fue clarísima. El cabezazo de Amato, si la repiten de nuevo creo que es gol. La pelota se fue a penitas desviada. Esta fue clarísima. Un pase fantástico por parte de Ceballos. El ingreso de Kevin Jiménez y la tapada monstruosa por parte de Buzone con el pie para evitar lo que era el remate por parte del número 21. Basualdo bien controlado en la última pelota.